Ortega, California, es un tramo que les guste de nuestras vidas. Y sacó el truco. Rebozó, rebozó de Santa María. No es quizás que baila, llenas del árbol todo. Entre los encantos mil de mi vaquería. Y sacó el truco de los ojos, casita de pata de la tierra mía. Y sacó el truco de los ojos, casita de pata de la tierra mía. Echa la visita. Ortega, California. Y sacó el truco de los ojos, casita de pata de la tierra mía. Y sacó el truco de los ojos, casita de pata de la tierra mía. Y sacó el truco de los ojos, casita de pata de la tierra mía. Vamos a la cara, vamos a otro lugar Que esta noche y mañana tendremos cosas a manejar La gente es un termo bonito, y tú sin importar Quiero que estés bien peinada, para que no vives el comitón Que se escuche, guarden Voy a la cara, voy a la cara ¡Gracias! ¡Gracias!